Y esto es Lo Picante y Explosivo. ¡Damn! ¡Wow! De lo más fuerte de toda la historia. ¡Damn! Todavía estoy... Fíjense que luego de vencer el cáncer de seno, Lorena Meritano se reactivó en el mundo actoral y ya está en México. Al parecer, regresa a las telenovelas. Y hablamos con la actriz, y vaya que nos regaló chisme. Pues confirmó el rumor sobre la nueva paternidad de Cristian Castro y nos reveló de dónde es la nueva pareja del gallito feliz. ¡Ándale! A ver. Darjus y Alberto, su tío, que tuve reunión con él, que va a ser papá. Me pone muy contenta. Le gustamos mucho las argentinas. El año pasado estuve con Cristian. Nos sacamos fotos, las pusimos en Instagram. En la Argentina quiero que sepan que Cristian es una estrella, como su mamá, y lo queremos mucho y lo respetamos. ¿Y es una argentina también con la que va a ser el papá? Me acabo de enterar que sí, que va a ser argentina. Entonces, la mamá va a ser argentina. Es argentina. Porque ya viene en camino el bebé. A ver, espérate, espérate, espérate. Si entendí bien. Ella fue a una junta de trabajo con el cuero. ¿Ok? Estaban conversando de trabajo. De repente hablan de que el gallito feliz va a ser papá. Y ella se entera. Y es secreto. Y nadie sabe. Y le está contando a todo el mundo. Pues no sabemos si es secreto. O sea, que cuando quieras que algo se sepa, fíjate a Lorena Merita. Es que... Bueno, ya no es secreto. Suspección no es bodega. Ya no es secreto. Ya no es secreto. Ya... ¿Lorena se encargó de eso? Sí, sí, sí. No, ya no es secreto.